Y después de este desastre, después del parón liguero, de las pérdidas multimillonarias, del papelón que ha hecho la comisión disciplinaria, del daño a la imagen de la Federación Mexicana de Fútbol, la pregunta es si verdaderamente se ha hecho justicia. Un año de castigo para Pablo Aguilar y un año de castigo para Triverio. Inicialmente no se juzgaron igual las dos agresiones y no les dieron el mismo castigo, porque hoy se les da exactamente el mismo castigo, un año fuera del fútbol. ¿Por qué no se revisó también el caso de Ricardo Peláez como lo solicitaban los árbitros? A mí me da la impresión de que el primer castigo para Pablo Aguilar lo puso, entre comillas, un club. Y que el segundo castigo, la pena de un año, la han puesto los árbitros. ¿Dónde diablos queda el juez? ¿Para qué sirve el juez? ¿Está de adorno nada más? La definición de justicia es dar a cada quien lo que le corresponde. No sé si ustedes hayan quedado tranquilos con la resolución. Yo sigo reflexionando al respecto. Soy Antonio Rosique. Hasta muy pronto.